A esta hora, Caldas, Quindío y Rizaralda se integran en la señal informativa más importante de la región. Comienza Telecafé Noticias con la mejor y más completa información del Triángulo del Café. Son las 8 en punto de la noche, ¿qué tal? Bienvenidos como siempre, un gusto saludarles con toda la información de Caldas, Quindío y Rizaralda en Telecafé Noticias. A esta hora también saludamos a toda la gente que se conecta en www.telecafé.gov.co a través de Facebook Live y también a través de los diferentes cable operadores a nivel nacional. Los siguientes son nuestros titulares. Autoridades de Rizaralda en alerta por brote de sífilis en una comunidad indígena. Con estrategias como el Plan Cerrojo y Ruta Ciudadanas, la Policía Departamental busca controlar la circulación en la ciudad. Desde que inicia el confinamiento obligatorio, se han impuesto más de 7.000 comparindos. Secretaría de Educación de Manizales empieza a elaborar los protocolos para un comienzo gradual de clases presenciales en el mes de agosto. En un 50% crecieron las infracciones de tránsito en dos quebradas durante la pandemia. Abogados litigantes piden reactivación de los juzgados, indican que van a completar tres meses sin recibir dinero de sus negocios y no han recibido ayudas por parte del gobierno. El Quindiano Luis Guillermo Agudelo fue designado como nuevo gerente de la RAP Eje Cafetero. El profesional tiene como objetivo gestionar importantes proyectos para la región. Y en Cines 3, cuentos, comedias, dramas e historias infantiles son algunos de los géneros literarios que está promoviendo una entidad del Departamento del Quindío para promover la lectura virtual. Espero todos los detalles al final de la emisión. 8 o 2 minutos, a pesar de los esfuerzos por controlar la pandemia de la COVID-19 en Riseralda, hay otro tipo de enfermedades aún más peligrosas y que estarían amenazando la salud de los habitantes del departamento, específicamente la población indígena en la que se detectó en las últimas horas un brote de sífilis. La alerta de un posible brote de coronavirus no es lo único que preocupa en la comunidad en Berachamí del municipio de Mistrató. Un nuevo número de sífilis y de casos de suicidio determinó la intervención de las autoridades departamentales en materia de salud. San Antonio del Chamí, Purembara, El Cañón, todo ese sector que hoy está habitado por una cantidad de indígenas con muchos problemas de salud. Ellos mismos manifestaron la existencia de malaria, de sífilis, de problemas gastrointestinales. Tras los dos casos confirmados de coronavirus en Belén de Umbría, municipio vecino de Mistrató, la Defensoría del Pueblo de Riseralda subrayó la necesidad de blindar en materia de salud a las comunidades indígenas para evitar nuevos contagios. Desde el Ministerio Público les queremos que es nuestro compromiso, que es nuestro deber estar del lado de ellos y poner visible la situación de vulnerabilidad. Aunque las autoridades aún no entregan el reporte de cuántos contagiados por sífilis hay entre la comunidad en Vera de Mistrató, los representantes de esta población agregaron detalles de otras problemáticas como los traslados desde los resguardos hasta los hospitales del municipio. Hay mucha voluntad de apoyar en el proceso de salud para Mistrató y especialmente para las comunidades indígenas. El próximo 26 de junio varios funcionarios y especialistas en salud se trasladarán al municipio de Mistrató para realizar la intervención en materia de salud. Si usted es de esas personas que se ha confiado con la reapertura gradual en las ciudades y que sin necesidad sale todos los días a la calle, pues además de exponer su salud y la de su familia, también se puede arriesgar a una multa de 936 mil pesos. Con la reactivación paulatina de la economía nacional son muchas las personas que salen a las calles. De acuerdo a las autoridades, son más de 110 mil en todo el territorio quindiano y no siempre todas ellas están bajo las excepciones del gobierno nacional. La plaza de Bolívar se atiburra de gente desde las 7 de la mañana y no hay ninguna presencia policial, ni de la alcaldía, ni de la Secretaría de Salud. Para evitar las aglomeraciones y tratar de mantener el aislamiento social, las autoridades del departamento han emprendido cinco estrategias, las cuales involucran la seguridad y el cumplimiento de normas en los centros comerciales, el transporte público, durante las horas de actividad física, entre otros. La gente lo ha aceptado muy bien, hay un cumplimiento muy aceptable, un 98% en el departamento de las personas que están cumpliendo y lo más importante es que la gente siga teniendo medidas de bioseguridad. La mayoría de ciudadanos han tomado demasiado bien la presencia de las autoridades. Aunque se han levantado varias restricciones, es importante que la ciudadanía continúe acatando el aislamiento social. Sí me parece conveniente porque el desorden y la indisciplina social son evidentes en todas las ciudades del país. Desde el inicio del confinamiento obligatorio, la policía departamental ha tenido que imponer más de 7.000 comparendos. Ahora, con el nuevo decreto municipal, las personas que no porten tapabocas también podrán estar sujetas a sanciones. Décima víctima por COVID-19 en Risaralda. El caso fue confirmado por las autoridades de salud del municipio industrial. La víctima, al parecer, fue contagiada por contacto comunitario, por lo que desde la Secretaría de Salud hay preocupación. Tenemos otro paciente fallecido en el municipio de Dos Quebradas. Un señor de 69 años de edad que inicia síntomas el 26 de mayo. Consulta a la clínica Los Rosales el día 30 de mayo. Ingresa a la unidad de cuidados intensivos el 2 de junio, donde fallece el día de hoy. El paciente tenía una enfermedad cardiovascular, era hipertenso y tenía hipotiroidismo. Adicional, tenía como factor de riesgo que era fumador. Se contagió por contagio comunitario. ¿Esto qué quiere decir? Que no se sabe cuál fue su forma de contagio. ¿Qué pasará con el calendario académico del segundo semestre? La Secretaría de Educación de Caldas adelanta protocolos de bioseguridad para un segundo semestre presencial en algunos colegios. Los padres de familia en su mayoría tienen incertidumbre y miedo de enviar nuevamente a sus hijos a las instituciones educativas. Francisco Vallejo, Secretario de Educación de Manizales, confirmó que están elaborando protocolos para comenzar con una presencialidad que será gradual y no para todos los estudiantes. Hay otros países que empezaron hace rato e ir mirando de ellos todo lo que se ha hecho bien y lo que no se le ha salido, los que ya empezaron. Y sobre ese ejercicio tenemos todavía un mes y tres semanas para organizar todo este proceso. Para mí creo que es necesario empezar el ejercicio de la presencialidad, pero como le digo, en forma escalonada, teniendo en cuenta también los criterios de los gremios, teniendo en cuenta también el criterio de los padres de familia y mirar el contexto de cada institución es lo más importante. Algunos padres de familia no comparten la idea del regreso a la presencialidad de manera gradual. Para mí sería imposible mandar un niño que lo hemos guardado, lo hemos conservado para que no le dé esa infección y ahora salga otra vez con la misma, si me entiende, entonces no es, o sea, para mí no es conveniente. Algo muy riesgoso, es mejor tenerlos otro tiempito en la casa, porque usted sabe que ya las aglomeraciones son bastante complicadas, ¿cierto? No, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque pues todavía no hay vacuna, y se exponen a nuestros hijos, pues es mejor que repitan el año a exponer los niños. Una minoría indica que es importante volver a las clases presenciales, eso sí cumpliendo con las normas de bioseguridad. Hay unos niños que están muy nerviosos en la casa, ¿cierto? Pero yo creo que tiene que ser con muchos protocolos de seguridad, porque están arriesgando a los niños mucho, pero me parece bien. Las universidades también están en este momento elaborando protocolos para volver a clases en el mes de agosto. Entretanto, la indisciplina social continúa sorprendiendo en algunos sectores de la sociedad risaraldense. En Dos Quebradas, las infracciones de tránsito se han incrementado hasta un 50% durante la pandemia. Las autoridades intentan ponerle mano dura a este tipo de situaciones. Alrededor de 110 comparendos y unas 40 inmovilizaciones cada mes, reporta el Instituto de Movilidad desde marzo, cuando inició la cuarentena en todo el país. Cada día están incrementando más. Para nadie es un secreto que día a día se están viendo más vehículos circulando en el municipio de Dos Quebradas. Entendemos que es un corredor vial y que a veces es paso obligado para comunicar con otros municipios, pero los infractores normalmente son habitantes del municipio de Pereira y algunos del municipio de Dos Quebradas. Frente a esta situación, la Dirección de Movilidad ha implementado otro tipo de acciones que ayuden a concientizar a la población dosquebradense. Hemos emprendido campañas desde que inició la pandemia, precisamente a fin de garantizar esta seguridad y verificar que se estén cumpliendo los protocolos establecidos. Pedimos la opinión de algunos ciudadanos, quienes, como única respuesta, encontraron en la indisciplina social el culpable del aumento de las infracciones en el municipio industrial. Yo creo que la gente está tomando muy poco serio la pandemia y por eso se está presentando tanto incremento. Claro, por la irresponsabilidad de las personas más que todo que salen sin tener, digamos, el permiso reglamentario, sin implementar el pico y cédula. Desde el pasado primero de junio, el gobierno de Dos Quebradas implementó por segunda ocasión el toque de queda para restringir la movilidad y disminuir el contagio por coronavirus, pero además continúa la medida de pico y cédula, por lo que las autoridades esperan que las infracciones comiencen a disminuir. Ocho de la noche, diez minutos. Abogados litigantes de Manizales piden al gobierno nacional apoyo económico y reabrir los juzgados. Los juristas argumentan que todos los contratos con sus clientes están en veremos. Esta mañana se realizó un plantón de este gremio que agrupa a más de 400 profesionales del derecho. ¿Quién es el abogado? ¿Qué tal es el abogado? Los abogados litigantes no tienen contratos laborales, por lo tanto, solamente realizan prestaciones de servicio y desde el 17 de marzo sus negocios jurídicos están parados. Solicitan al gobierno nacional ayudas económicas. Esta pandemia nos pone a nosotros en una situación muy compleja, porque si bien es cierto que somos trabajadores independientes, el gobierno nacional no ha puesto los ojos sobre nuestra situación. Los más de 400 abogados litigantes en Manizales piden la reactivación de la rama judicial, obviamente cumpliendo las normas de bioseguridad. Que ponga sus ojos en nosotros. Ya llevamos tres meses sin poder ejercer nuestra actividad profesional, en el entendido que la justicia es una herramienta fundamental en la vida nacional y en la vida de todos los hombres. Entonces estamos esperando que el Consejo Superior de la Judicatura abra sus puertas. Los abogados indican que la administración de justicia es un derecho fundamental. La justicia es un derecho fundamental para todas las personas, los que somos demócratas, independientes y para nosotros que estamos queriendo litigar, no lo podemos hacer por esa razón. Entonces es un derecho también fundamental que está violado por el mismo Estado colombiano. Los abogados plantean la posibilidad de presentar una acción de tutela para que los dejen laborar. Luis Guillermo Agudelo Ramírez fue designado por los gobernadores de Caldas, Quindío y Rizaralda como nuevo gerente de la región administrativa de planificación RAP Eje Cafetero. El funcionario tiene como reto adelantar una agenda de integración regional y gestión de recursos a nivel nacional. Luego de un proceso arduo donde fueron estudiadas varias hojas de vida que fueron evaluadas por la función pública, los gobernadores de la región hicieron la designación del quindiano Luis Guillermo Agudelo Ramírez como nuevo gerente de la RAP Eje Cafetero. Se conserva la gerencia en el departamento del Quindío, eso fue respetado por el gobernador de Caldas y de Rizaralda. A partir de hoy empieza sus funciones como gerente de la RAP con unos retos muy grandes. El doctor Luis Guillermo Agudelo. Venimos con retos de unión, con retos del hospital de cuarto nivel para Rizaralda, con el aeropuerto de Palestina para Caldas y con las dobles calzadas Armenia-Calarcada, Armenia-Montenegro, Montenegro-Quimbaya. Vienen muchas cosas de unión para el departamento, es una responsabilidad grande que asume hoy el doctor Luis Guillermo Agudelo en quien depositamos toda nuestra confianza como quindianos y como Eje Cafetero los tres gobernadores. El nuevo gerente de la RAP es ingeniero civil con especialización en gerencia y mercadeo con amplia trayectoria en el sector público y privado, quien asume con compromiso este nuevo reto. Es la oportunidad que necesitaba el Eje Cafetero, tener tres gobernadores trabajando unidos, pensando en región, pensando en soluciones que impacten realmente a todos los ciudadanos. Estoy muy complacido, muy agradecido con el señor, con los señores gobernadores y presto con toda la pasión que le coloco a las actividades que ejerzo en mi vida y la experiencia adquirida en el sector público y privado. La articulación de los tres departamentos para potencializar la región es el objetivo trazado. Estamos hablando del medio ambiente, la sostenibilidad del agua, estamos hablando del turismo, del paisaje cultural cafetero, estamos hablando de la agricultura, la agroindustria, estamos hablando de la conectividad, el internet que necesitamos para la zona rural. Agudelo Ramírez realizará encuentros con diferentes sectores y gremios para trazar la hoja de ruta de su gestión durante estos próximos años al frente de la RAP. En el Día Mundial del Medio Ambiente, la Autoridad Ambiental de Risaralda continúa generando conciencia en la población, con el objetivo de asegurar la preservación y conservación de la fauna y flora. Sin embargo, también hay voces críticas. En Telecafé Noticias, esta información desde lados opuestos. El 5 de mayo se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Para este 2020, las corporaciones autónomas regionales de la país han incentivado esta conmemoración en la biodiversidad de las regiones y la importancia de su cuidado y conservación debido a los efectos que ha causado en diferentes poblaciones y especies los efectos del coronavirus. Hoy en la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente quiero enfatizar en el tema de la biodiversidad. Risaralda hace un aporte muy importante al mundo ya que la mitad de su territorio está en bosque natural. Y digamos que para aprovechar a la comunidad risaraldense que toda esa sensibilidad, esa protección y ese cuidado que tengan con los recursos naturales es el aporte que cada uno de ustedes le hace al planeta. La biodiversidad no es de la corporación autónoma, la biodiversidad es de cada uno de nosotros. Si bien se debe trabajar por la conservación y prevención en torno a las estrategias encaminadas para beneficiar el medio ambiente, expertos en la materia creen que en los actuales planes de desarrollo departamentales carecen de políticas de desarrollo y apoyo a proyectos en torno a la fauna y la flora. El próximo plan de desarrollo departamental de Risaralda, que era hasta el año 2023, es un instrumento muy importante para este tema. Por eso hemos pedido a la Gobernación y a la Asamblea que incorpore el tema de la protección de los animales dentro de este plan. Así como está el tema de cambio climático y demás, la protección animal merece especial atención. Así que este Día Mundial del Ambiente queremos una Risaralda con compromiso animal. Colombia, como sede mundial del medio ambiente, ha trabajado por la recuperación de la fauna silvestre en peligro de extinción, país que cuenta con el 10% de la biodiversidad a nivel mundial, pero se debe continuar ajustando sus políticas públicas por el desarrollo y protección de estas especies que muchas de estas están en vía de extinción. A propósito, en esta fecha tan importante para el planeta, se busca crear conciencia sobre la importancia de conservar la diversidad, especialmente el planeta. En el Quindío, la Corporación Autónoma Regional hizo el lanzamiento del programa Biodiversidades. Conservación de la Biodiversidad es el tema central de este año en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. En el Quindío, se realizó el lanzamiento del programa Biodiversidades, una estrategia de la CRQ. Es generar unos espacios donde pueda haber la integración de los espacios rurales hacia las ciudades, generar unos corredores inclusive que nos permitan la conectividad, es la conectividad que necesitamos para que los bosques, para que todas estas especies de fauna y flora que necesitan la dispersión puedan tener la posibilidad de conectividad en cuanto a la posibilidad de unir parches de bosque que están en la ciudad, pero que de alguna manera se pueden vincular a los espacios rurales. Este programa busca restaurar zonas del departamento que tiene gran biodiversidad, el 30% de aves del país, 557 especies reportadas, mamíferos y otro tipo de fauna. Una apropiación de espacios donde la comunidad se sienta cómoda, se sienta que tiene naturaleza alrededor, se sienta que tiene unos espacios agradables y que puede entrar a disfrutarlos. Segundo, que la biodiversidad tenga unos conectores o una conectividad biológica que le permita mejorar sus poblaciones y mejorar las condiciones de vida, digamos, de esos individuos o de esas poblaciones de animales y de fauna que definitivamente se están viendo en riesgo por el aislamiento que están teniendo. 106 especies silvestres han sido recuperadas en el Quindío durante el aislamiento preventivo. De ahí el llamado a la comunidad para que mantenga el hábitat de esta fauna tan importante para los ecosistemas. A las 8 de la noche, 18 minutos, comenzamos las coronacifras. Hay que destacar que han sido procesadas más de 2.346 pruebas en todo el país y a continuación les presentamos el panorama que presenta el Triángulo del Café y vamos a comenzar con el departamento de Risaralda. Mucha atención, este es el reporte que nos entrega el Instituto Nacional de Salud para hoy. Hay que destacar tres nuevos casos para un total de 268. Vamos a mirar por municipios. Mucha atención, Pereira, 179 casos en total, 150 recuperados, 7 personas fallecidas. Dos quebradas, 74 casos en total, 63 recuperados, 3 personas fallecidas. Santa Rosa de Cabal, 7 casos, 3 recuperados. La Virginia, 6 casos, 2 recuperados. Belén de Umbría, 2 casos. Vamos a mirar en este momento el panorama que presenta el departamento de Caldas. Mucha atención porque también se han tenido reporte de nuevos casos en esta zona del país. Dos específicamente para un total de 164 y vamos a mirar por municipios. La Dorada, 59 casos, recuperados 53, 2 personas fallecidas. Manizales, 66 casos, 35 recuperados, 2 personas fallecidas. Villa María, 11 casos, 7 recuperados. Chinchiná, 8 casos, 6 recuperados. Neira, 1 caso. Río Sucio, 2 casos, 1 persona recuperada. En Zupia, hay un caso y vamos a continuar este recorrido por el Triángulo del Café y vamos a mirar el panorama que presenta el departamento del Quindío. De acuerdo a este reporte que ha entregado el Instituto Nacional de Salud, hay que destacar que hoy en el Quindío se ha presentado un nuevo caso para un total de 120. Vamos a mirar el comportamiento por municipios. En Armenia, 78 casos en total, 57 recuperados, 1 persona fallecida. En Calarcá, 18 casos en total, 13 recuperados. Y hay que destacar que en Montenegro son 10 los casos, 4 recuperados, 2 personas fallecidas. Circasia, 4 casos. Latevaira, 4 casos. Quimbaya, 3 casos, 3 recuperados. Y vamos a continuar este recorrido precisamente de las coronacifras con la cifra nacional. Mucha atención, vamos a conocer el panorama porque de acuerdo a la información entregada por parte del Ministerio de Salud, 58 personas han fallecido en las últimas horas producto del coronavirus. ¿Esto cómo se ubica? Son 36,635 casos confirmados hasta hoy. Casos entre ayer y hoy, más de 1,515. Número de muertes hasta la fecha en el país, 1,145. Personas recuperadas, 13,638. Y este es el panorama mundial que presenta la pandemia. Mucha atención, la cifra en total en la humanidad afectada por coronavirus es de 6,475,644 personas. Casos nuevos, entre ayer y hoy, más de 127,685. Número de muertes, 391,732. Casos recuperados en el planeta, más de 2,986,683. Estas son las coronacifras. Recuerde, el sistema informativo de Telecafé Noticias le informa permanentemente de lo que está sucediendo en nuestro eje cafetero. De lunes a viernes, desde las 6 y 55 de la mañana, espere nuestros boletines informativos. Una pausa. Ya regresamos con más información en Telecafé Noticias. Las 8 de la noche, 24 minutos. Gracias por continuar con Telecafé Noticias y vamos a continuar con una información que ha generado polémica en el país. Ante la noticia de la no participación de la quindiana María Fernanda Aristizábal Urrea en uno de los certámenes más vistos en el mundo, ella y el presidente del concurso nacional de belleza, Raimundo Angulo, se pronunciaron. Telecafé Noticias logró contactarlos para conocer sus opiniones. Afligida, pero al mismo tiempo positiva, la señorita Colombia María Fernanda Aristizábal Urrea se refirió a la nueva decisión del certamen de Miss Universo. Para ella, aunque su participación en el concurso internacional de belleza era un sueño, sabe muy bien que también existen otras oportunidades para representar al país. Ya tenía esa ilusión muy grande, pero nada, lo positivo y lo bonito es que ver que las cosas que se cierran o los caminos que se cierran, pues vendrán otros mejores y que el quindío está bien representado, que quiero que sepan eso, que el quindío tiene a su señorita Colombia, que ya lo logramos. El presidente del concurso nacional de belleza, Raimundo Angulo, reiteró que el certamen nunca ha tenido los derechos de la franquicia de Miss Universo y que pese a las gestiones, finalmente la participación de la quindiana no se pudo concretar. Hicimos todo dentro de los términos y ella terminó diciendo después de que se había acabado el término. El presidente también aseguró que todos los compromisos legales que tiene el concurso con la reina vigente y sus patrocinadores se cumplirán, no con el concurso de Miss Universo, pero sí con uno de igual importancia. Por ahora, María Fernanda Aristizábal continúa haciendo presencia en las diferentes actividades sociales. Hemos tratado de enfocarnos mucho en la misión social del concurso nacional de belleza desde casa, no nos hemos quedado cruzados de manos, sino que realmente hemos tratado de apoyar muchas fundaciones, Solidaridad por Colombia, Minuto de Dios, La Cruz Roja. La soberana de los colombianos agradeció a todas las personas que la han apoyado y reiteró que aunque la situación no ha sido fácil, siempre hay que tener fe. Y la fe no se puede perder. El gremio odontológico tiene disquepancias acerca de mantener o no los servicios abiertos para tratamientos convencionales dado los posibles riesgos de contagio de los trabajadores del sector de la salud sin protección personal adecuada. Telecafé Noticias consultó con los expertos. Una reapertura gradual de los servicios en salud anunció el Ministerio de Salud luego de confirmar los lineamientos de bioseguridad para la atención en salud oral de los odontólogos durante el periodo de la pandemia por el COVID-19. Los profesionales, por su parte, indicaron que es obligatorio que se tomen todas las precauciones por el riesgo tan alto. Para nosotros no es muy extraño poder atender nuevamente a los pacientes con unas medidas generales un poquitico más, con un poquitico de lavado más constante, con un poquitico de cuidado mayor a los pacientes, pero yo creo que es volver a nuestros principios como si nos estuviera viendo un profesor y simplemente tratar a los pacientes. Obviamente en este momento solo urgencias y consultas prioritarias. El documento hace referencia también sobre las consultas prioritarias, las cuales quedaron dispuestas a criterio del profesional de la salud, en este caso el odontólogo, quien determinará la urgencia de cada atención que realice, todas con los criterios de protocolos en bioseguridad. Si cada uno de nosotros los cumple, la posibilidad de contaminación disminuye al máximo. Por ejemplo, yo en mi consultorio médico he dado la orden de que hasta el mes de diciembre, pase lo que pase, mantendremos unas medidas de seguridad, de asepsia y de control en la consulta para todas las personas. Los diferentes consultorios que reactivarán los servicios deberán tener información como afiches, carteleras o videos para instruir a los pacientes y usuarios sobre las recomendaciones de protección respiratoria, distanciamiento físico e higiene en las manos. 413 loteros que comercializan la Lotería de Riseralda buscan la manera de reincorporarse a la vida productiva del departamento a través de nuevas herramientas que implementa la empresa para recuperar la fuerza comercial. La entidad anualmente le aporta cerca de 13 mil millones de pesos a la salud. La reactivación económica dejó la ventana abierta para que las empresas, tanto públicas como privadas, se vean en la necesidad de reinventarse, de buscar nuevas opciones para evolucionar en medio de la pandemia ocasionada por la COVID-19. En este sentido, la implementación de puntos fijos de venta se ha convertido en una de las nuevas herramientas de la Lotería de Riseralda para recuperar los niveles de venta. Hemos ya llegado a alrededor de más de 300 tiendas en nuestro municipio para llegar con nuestro billete de lotería. Hay otras modalidades de venta que gracias a la pandemia han comenzado a implementarse. Ellos pueden vender a domicilio o ellos pueden vender desde su punto donde habitan, desde sus mismas casas. Más de 13 mil millones de pesos fueron transferidos durante 2019 al sector de la salud del departamento de Riseralda. Para este 2020, la meta es superar los 15 mil millones de pesos. Aunque en el país se ha hablado mucho de un cese de actividades en la rama judicial ante la falta de garantías para trabajar de manera presencial en medio de la pandemia, el presidente de Azonal, Quindío, lo desmintió. En el departamento, las manifestaciones serán una realidad. Con la preocupación de volver a sus puestos de trabajo de manera presencial pero sin las suficientes garantías de bioseguridad, miembros de la Asociación de Trabajadores del Sistema Judicial Seccional, Quindío, apoyan las manifestaciones de orden nacional. Sin embargo, son ajenos a las posibilidades de un cese de actividades como se ha venido difundiendo. En caso de que una pandemia se disemine en los palacios de justicia y caigan enfermos cuatro, cinco, seis jueces, es difícil reemplazarlos rápidamente. Para los trabajadores del sector, el 8 de junio sería la fecha para el regreso de labores presenciales. Sin embargo, existe la necesidad de aclarar la dinámica de atención al cliente en vista de que el Gobierno Nacional amplió el aislamiento preventivo obligatorio. Si se abren los términos el 8 y por decir algo llega un abogado con su cédula en 1 que es atendido el viernes, entonces él perdería un tiempo valiosísimo en la atención de sus propios negocios y sus propios clientes. En la parte penal, los empleados de la rama judicial han venido operando de manera virtual como muchos otros sectores. A las 8 de la noche, 31 minutos, hacemos una pausa en instantes. Toda la actualidad deportiva con Don Juan Jardí Gutiérrez en Telecafé Noticias. Nosotros ya regresamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. 8.34 minutos. Bienvenidos a la información deportiva en Telecafé Noticias. Miguel Ángel Superman López ofreció una rueda de prensa virtual en la que manifestó estar muy ilusionado con la posibilidad de correr por primera vez el Tour de Francia. Para este reconocido ciclista boyacense, será muy especial debutar en la competencia por etapas más importante del mundo, en la que será jefe de filas de la Astana, equipo que lo fichó en el 2015. Es mi gran estreno en el Tour, entonces no sé lo que haga puede ser muy, muy positivo para mí porque es una carrera nueva. Nunca he estado ahí, entonces no sé, la idea es ir prácticamente a debutar como líder, pero pues sin mucha presión porque obviamente no tengo conocimiento de esa carrera, entonces iremos con mucha tranquilidad. A la hora de hablar de favoritos para ganar el Tour, López citó entre otros a Christopher Froome, Primo Roglic y naturalmente a su compatriota Egan Bernal, actual campeón, pero agregó que en esta clase de competencia suelen acontecer muchas situaciones. Hay muchos, muchos rivales buenos, entonces depende, depende cómo se vaya a empezar a desenlazar el Tour, qué pase la primera semana. Hay muchas sorpresas, entonces hay que esperar que se vayan destapando cada una de ellas y a ver si nos tocará alguna buena. Superman nació hace 26 años en Pesca Boyacá, tierra de ciclistas por excelencia. Dentro de sus muchos logros se destacan los dos podios de 2018 en el Giro de Italia y la Vuelta a España, carreras en las que ocupó el tercer lugar, así como el título del Tour Colombia 2.1 2019. Como decíamos, la Legión Colombiana viajará en un vuelo especial a Europa, esto está obviamente organizando el tema del gobierno nacional, para que todos ellos, los que están en los equipos Pro Tour, puedan empezar a competir y prepararse para estas tres grandes a final de año. Para animar a los jóvenes a que se mantengan en constante movimiento durante el aislamiento, la Liga Quindiana de Hapkido promueve competencias virtuales mediante retos que son evaluados y calificados en las plataformas. Para mantener la competitividad entre los miembros de la Liga de Hapkido, su presidente decidió ingeniárselas con una serie de retos de acondicionamiento físico, técnica y habilidad especial. La idea es postear los ejercicios a través de las redes sociales para que el público califique. Se ha generado mediante todo el proceso que está llevando de entrenamiento en casa con cada uno de los clubes, de hacer un reto marcial y muy deportivo para que sigan activos todos los muchachos. No hay nada como que los pelados se sientan que quiero competir. Por el distanciamiento social, la contienda ya no es cuerpo a cuerpo. Ahora todo se hace a través de las evidencias en video y por plataformas virtuales. El mejor de esto se va a subir a la página de la Liga y van a empezar a buscar que ellos tengan me gusta, que los compartan y el que tenga más, ese va a ser el ganador. La Liga también ha venido trabajando a través de aplicaciones como Zoom o WhatsApp para mantener activos a los niños y jóvenes que practican la disciplina. Se reanudaron las obras civiles en la pista de patinaje del municipio de Riosucio, en el departamento de Caldas, donde hay un muy buen número de escuelas y además muchos practicantes de esta disciplina. La Liga Departamental anunció que algunos deportistas ya se activaron al aire libre y esperan los protocolos para poder también iniciar de nuevo las conversaciones. competencias. Una de esas obras deportivas que se están reactivando es la pista de patinaje de Riosucio, que cuenta con una inversión de 1.800 millones de pesos y un avance del 92%. Es de resaltar que previo a la iniciación de las labores nos fueron aprobados y le estamos dando pleno cumplimiento a todos los protocolos de bioseguridad para evitar los contagios del COVID-19. La obra en este momento estamos trabajando a plena capacidad. Desde la Liga de Patinaje celebraron estas reactivaciones de obras. La reactivación de los procesos de ejecución de obras para escenarios deportivos en el departamento de Caldas es valiosísima para la comunidad, para el departamento, pero en especial para nuestros jóvenes porque serán ellos quienes puedan disfrutar de cada uno de estos escenarios y además porque con ellos podremos empezar a formar y a forjar esos deportistas que van a representar el departamento en las futuras competencias. Por eso hay que valorar el esfuerzo que hace la gobernación de Caldas con la reactivación del proyecto de la pista de patinaje del municipio de Riosucio. Telecafe Noticias conoció que ya algunos deportistas están comenzando a entrenar. Se están reiniciando los procesos de entrenamientos deportivos para algunos deportistas. Esos deportistas tienen que cumplir con características específicas que han sido todas diseñadas a través de los ministerios del Deporte, de Salud, de la Federación Colombiana de Patinaje y de la Secretaría del Deporte Municipal que con todo su equipo metodológico y con todo su equipo de las ciencias aplicadas al deporte están realizando el acompañamiento a nuestros deportistas. La liga de patinaje también está a la espera de la elaboración de protocolos para el comienzo de competencias de este deporte. En relación con los deportistas caldenses hay un listado de 70 aproximadamente que son de altos logros, es decir, que tienen proyección para ser obviamente candidatos a ganar medallas en los Juegos Deportivos Nacionales 2023 y con ellos empezar a hacer ese trabajo especial. Por ahora se habla de que puede ser el Bosque Popular del Prado donde hay muchísimos espacios para que haya muy poco contacto, que haya medidas de aislamiento y allí pueden empezar a practicar diferentes disciplinas. Aquí les contaremos la próxima semana de qué se trata. Y en materia futbolística hay preocupación en el fútbol femenino colombiano porque ya Atlético Huila, que fue campeón de uno de los torneos de los pocos que se han realizado en Colombia, anunció que no van a competir definitivamente, que no hay recursos y que la falta de competencia y de patrocinios pues dan al traste con cualquier posibilidad de competir. Así lo permite el Gobierno Nacional en dos o tres meses aproximadamente. Hasta aquí la información deportiva en Telecapé Noticias Pausa Comercial y ya regresamos con un último para todos ustedes. ¡Un feliz fin de semana! ¡Suscríbete! 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 La noche 43 minutos y mucha atención que en la más reciente locución del presidente de la República, Iván Duque, se ha hecho una noticia bastante importante y está relacionada con el apoyo a las nóminas que se extenderá hasta el próximo mes de agosto. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, este beneficio ha sido recibido a más de 51.300 empresas en todo el país, beneficiando a más de 725.000 trabajadores en todo el país. Y continuamos con más información. Mucha atención que la lluvia sigue causando emergencias en el departamento de Caldas. Las últimas afectaciones se registraron en el centro sur y en el puerto de La Dorada. Destrechamientos de vivienda e inundaciones se han presentado en algunas zonas de Caldas, dejando varios cultivos afectados. Así lo reportó la Unidad de Gestión de Riesgo. Hemos tenido afectaciones principalmente en la región centro sur del departamento, en Villamaría, Chinchina y Manizales se han presentado algunos deslizamientos que han afectado la red vial municipal y departamental. Al oriente del departamento hemos tenido algunos deslizamientos también en la red vial departamental y en la dorada algunos deslizamientos en la zona urbana que han afectado algunas viviendas. Al occidente del departamento, en las zonas cordilleranas, en los municipios de San José, del Alcázar, Anselme y Rizalda, han afectado algunos eventos de vientos fuertes que obviamente han generado afectaciones en algunas viviendas, en algunas cubiertas de viviendas y en algunos cultivos. Felipe Ricardo Giraldo indicó que más allá también de las afectaciones hay que estar atentos por la proliferación de enfermedades respiratorias originadas por las lluvias. La temporada de lluvias también trae consigo afectaciones respiratorias por la pluviosidad y por algunos agentes alógenos que se dispersan por el viento. Afortunadamente, digamos que esto se puede ver un poco minimizado con la actual situación del COVID-19, lo cual obliga a todas las personas a utilizar tapabocas, por lo cual las vías respiratorias, nariz y boca, digamos que están protegidas, evitando obviamente el ingreso de estos agentes ajenos al cuerpo y que generan este tipo de complicaciones respiratorias. El INEAM pronostica más lluvias en las próximas semanas en el departamento de Caldas. Asegurar la cosecha principal de café a finales de agosto que se acerca a los 5 millones de arrobas y garantizar la salubridad de los recolectores es lo que pretende el trabajo interinstitucional entre la Secretaría de Salud de Risaralda y el Comité de Cafeteros. Alrededor de 26 mil recolectores de café son los que se ocupan en la principal cosecha en el departamento de Risaralda. Para muchos sectores, las actuales condiciones de trabajo son atípicas debido a la crisis sanitaria por la COVID-19 y por ende se deben extremar las medidas de asepsia en las zonas rurales y de esa manera lo han entendido la Secretaría de Salud de Risaralda y el Comité Departamental de Cafeteros. Entonces estamos anticipándonos a un proyecto que permite tener un albergue temporal tipo hotel campestre, probablemente en el Valle de Risaralda, que quede aquí distante a los municipios del occidente y de donde con un protocolo muy específico, casi que convertiríamos al sector agropecuario en otro municipio, con un gerente médico para ese proyecto de los agricultores, poder establecer protocolos de bioseguridad en cada una de las fincas donde hay recolectores de café, establecer unas rutas de transporte por si se identifica alguno positivo, hacer cerco rápidamente y llevarlos si están asintomáticos o con síntomas leves a un albergue temporal especial con médicos. De los 14 municipios de Risaralda, 12 son cafeteros, inyectándole a la economía del departamento un promedio de 500 mil millones de pesos anuales en las 45 mil 127 hectáreas de café plantadas en el departamento de Risaralda actualmente. Por lo que desde la institucionalidad también están comprometidos con brindarles a los recolectores las mejores condiciones en las zonas rurales para asegurar el 70% de la recolección. Esa cosecha cafetera es muy importante para este territorio, por lo tanto queremos conservar la vida de los caficultores, de los recolectores, dignificar esa labor de los recolectores y además de eso garantizar la salud de estos recolectores para que estos recursos tan importantes para estos municipios y para la zona cafetera lleguen a los bolsillos de toda la economía de estos municipios. El plan cosecha está avanzando para asegurar la cosecha principal de café en el departamento de Risaralda, en la cual se espera recoger 5 millones de arrobas de café y generar recursos económicos en los caficultores de 170 mil en millones de pesos gracias a esta actividad económica. Risaralda cuenta con 24 mil 399 fincas cafeteras. Un balance de las medidas impulsadas por el gobierno para dar alivios a los trabajadores dentro del marco de la crisis generada por la COVID-19 realizó el ministro del Trabajo Ángel Custodio Cabrera. El jefe de la cartera hizo énfasis en los decretos que regulan aspectos como el subsidio a la prima y contempla plazos para su pago en tres pagos precisamente hasta antes del 20 de diciembre. El ministro del Trabajo expidió un nuevo decreto con nuevas medidas laborales que se ejecutarán durante la emergencia sanitaria por el coronavirus. Esta nueva normativa busca que los empleadores organizan jornadas de más de ocho horas, llegando incluso hasta las 12, para reducir los días que los trabajadores deben asistir a sus actividades y que de igual forma cumplan con los términos del contrato inicial, ya que estos cambios no afectarán la normativa interna. Estamos promoviendo la posibilidad de que existan acuerdos fraternales entre los trabajadores y los empleadores para utilizar todos los turnos que sean necesarios. Estamos hablando la posibilidad de usar turnos de seis, ocho horas y utilizando toda la flexibilidad, máximo 36 horas o 48 horas sea el caso. Además, el pago de las horas extras y nocturnas no se afectará porque las empresas deberán seguir cumpliendo con este dinero adicional en caso de extenderse a la jornada laboral o de trabajar domingos o festivos. Cuando exista alguna posibilidad de hacer trabajo diferente a horas no adecuadas y demás, debe ser concertado. Y también buscamos fraternalmente que se conserve el concepto de familia, que no se dañe esa unidad familiar. Las comunicaciones entre el empleador y trabajador pueden ser utilizados todos los correos electrónicos, WhatsApp o cualquier otro contacto, pero debe ser dentro de los horarios establecidos en el contrato de trabajo. Para el teletrabajo, modalidad que se ha implementado en gran parte del país por la cuarentena, el ministro también advirtió que el pago del subsidio de transporte no se puede suspender y que se debe convertir en un auxilio para el pago de la conectividad del Internet del trabajador en toda su casa. El gobierno implementó de una manera muy fuerte en lo que tiene que ver el trabajo en casa, diferente al teletrabajo. El teletrabajo, como siempre hemos dicho, es una manera en la cual, de acuerdo con la ley 1221, siempre se busca que el trabajador, el empleador, traslade los mismos elementos de trabajo a ese trabajador en su casa. Por último, se propone que haya un acuerdo entre el trabajador y el empleador para que realicen los turnos, utilizando de 8 a 12 horas. Y en el evento de que esas jornadas superen las horas legales y se genera un recargo nocturno o hora extra, el empleador no tiene que pagar. Según el DAN, el costo de vida en Colombia en mayo se ubicó en el 0,32%, un punto por debajo del mismo periodo del año anterior, que fue el 0,31%. Hay que destacar que los sectores de gasto más impactados fueron los alimentos, las bebidas alcohólicas y el tabaco. Son las 8 de la noche, 50 minutos, una pausa, ya regresamos con más información en Telecafé Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un saludo muy especial. Bienvenidos a la información de cultura, arte y entretenimiento en Sin Estrés. Cuentos, comedias, dramas e historias infantiles son algunos de los géneros literarios que está promoviendo Confenalco Quindío para promover la lectura virtual. Desde el área de Cultura y Biblioteca de Confenalco Quindío se vienen realizando unas propuestas para que las personas busquen un libro de su interés de forma virtual. Venimos promoviendo una variada oferta cultural y literaria en medios virtuales para que esta temporada de aislamiento social se convierta en una oportunidad de crecimiento para los diferentes públicos. La oferta literaria está dirigida especialmente para niños y jóvenes del Departamento del Quindío. Quienes pueden disfrutar de la literatura infantil y juvenil a través de la Biblioteca Digital Makemake, una plataforma de relatos interactivos, gráficos e informativos para niños, jóvenes y adultos que disfrutan leer con los niños. Esta plataforma permite la búsqueda por materiales, títulos de libro, autor y edad. El acceso de esta plataforma y sus libros son totalmente gratuitos y la pueden encontrar a través de la página de Confenalco Quindío. El consumo de frutas y verduras ayuda a prevenir diferentes enfermedades como la diabetes, cardiopatías y accidentes cardiovasculares. Por tal motivo, en Sinestre les contamos cuáles son las propiedades y los beneficios de las frutas y verduras de acuerdo a su color. Colombia es un país productor de múltiples frutas y verduras que adoptan diferentes nutrientes en nuestro organismo y deberían ser consumidas todos los días. En medio de esta pandemia se hace necesario aumentar el consumo de estos productos que son ricos en vitaminas y minerales indispensables para nuestro pleno desarrollo y fortalecer nuestro sistema inmunológico. Desde Yara, Colombia, promueven su consumo y destacan los beneficios y propiedades de las frutas y verduras de acuerdo a su color. Las frutas y verduras de color morado ayudan a prevenir los efectos del envejecimiento y funcionamiento de la memoria. Las de color verde están relacionadas directamente con tener huesos y dientes fuertes. Las blancas nos ayudan a mantener sanos los niveles de colesterol. Las de color amarillo y naranja ayudan a la vista, a mantener nuestro sistema inmune fuerte y contienen vitamina C. Y finalmente, las frutas y verduras de color rojo ayudan a la memoria y a la salud del corazón. El consumo de productos colombianos es importante, ya que el agro constituye el pilar y la base de la seguridad alimentaria del país. Además, los agricultores merecen todo nuestro reconocimiento y gratitud, ya que son ellos los encargados de mantener el sector agrícola activo. Hoy les tenemos algunas recomendaciones saludables, además de algunos consejos estéticos para poner en práctica en la piel y el cabello. Las proteínas y los ácidos grasos esenciales son nutrientes necesarios para mantener una buena salud en nuestro cabello y también en la piel. Si es una piel grasa, recomendamos exponerla una vez por semana y aplicar mascarillas que nos ayuden a sobrevular la piel. Podemos aplicar mascarillas de pepino, podemos aplicar mascarillas también de arroz. Y si ya son pieles acnéicas o ya pasamos a pieles al extremo que ya son las pieles secas, entonces vamos a recomendar aplicar cremas que sean hidratantes y también las mascarillas caseras. Podemos preparar de yogur, con fresas frijuradas, podemos aplicar de miel y avenas. Para el cuidado del cabello es muy importante hacer mascarillas naturales para lograr evitar el frizz, hidratar y nutrir. Podemos hacer una mascarilla a base de linaza para las personas que tienen cabello crespo. La linaza ayuda a definir mucho más los rizos. También podemos hacer mascarilla, para cuando queremos tener el cabello muy lacio, podemos hacer una mascarilla de maicena. La dejamos en una que la mezcla quede muy homogénea y le mezclamos un poquito de yogur. Y la dejamos aproximadamente 20 minutos y de ahí ya procedemos a pasar la plancha, pero la pasamos con papel aluminio. En la punta de la plancha envolvemos el papel aluminio y hacemos también nutrición e hidratación, oxigenamos la potícula, pero también bajamos el frizz. De la misma forma que nuestra piel, el cabello también está expuesto a factores climatológicos y biológicos que lo dañan favoreciendo la caída de este. Dormir por lo menos 8 horas diarias, evitar al máximo el tabaquismo, la ingesta de alcohol y tener una dieta balanceada ayuda notablemente en la salud y belleza. Muy bien, y de esta manera llegamos al final de Sin Estrés. Nos vemos si Dios lo permite el próximo lunes con más información. Un feliz fin de semana para todos. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!